desde marchena sevilla andalucía aquí os traemos un nuevo vídeo con algo que en más de una ocasión nos habéis pedido a través de los diferentes medios ya hace tiempo hablamos de comederos para codornices que también pueden valer evidentemente para gallinas que están en caulas y os decíamos que nosotros logramos fabricar de madera pues algunos comederos que nos dieron muy buenos resultados porque sobre todo este tipo de comederos hacían que los animales tiraran muy poca comida al suelo y visto desde esta perspectiva fijaros lo largo que es y desde luego el apaño tan grande que nos dio y lo importante fijaros en la forma del comedero ahora os voy a explicar el porqué de cada detalle para que sepáis cómo teníamos nosotros nuestras codornices y cómo aprovechábamos al máximo el pienso de ponedoras que le echábamos la verdad es que muy poquita cantidad caía al suelo pero primero quiero mostraros los desde diferentes ángulos para que podáis ver o situaros un poco antes de empezar a explicaros el porqué de cada cosa vale entramos ya de lleno en materia y te explico todo paso a paso tengo que deciros que este comedero es muy viejo tiene un montón de años ahora ya no lo utilizamos pero que ha tenido mucho mucho tiempo de uso y le hemos quitado un poquito del forraje que tenía así de no usarlo para poder contaros lo que os vamos a decir no si te doy un consejo cuando pongamos este tipo de comederos porque es de madera muy fina como estáis viendo no pintarlo porque puede ser que la pintura resulte tóxica y nos llevemos una sorpresa no hace falta llegar a pintarlo y por supuesto no ponerlo nunca bajo una fuente de agua donde haya un bebedero y demás porque si el bebedero se sale y le cae el agua directamente pues se pone más ancho ese ensancha se infla y termina reventando y un trabajo que tiramos por la borda ya digo que da muy buenos resultados pero antes de explicaros nada pues deciros el porqué fijaros este tipo de comederos este en concreto tiene unas tiras así cruzadas para que con el peso del pienso y al ser de madera pues no se resquebraje y no termine abriéndose por eso son estas dos planchas que estas dos láminas pequeñas que tiene aquí buscando que esté en lo más centrada posible veis pero si le ponéis a una separación en la que le quepa la cabeza a la codorniz prácticamente así como estoy marcando con el dedo que veáis que la codorniz puede meter la cabeza perfectamente entre los palillos que peguemos igualmente que está hecho el comedero con cola cola de carpintero o cola blanca pues una vez que pongamos estos palillos las codornices podrán meter la cabeza para acceder al alimento pero no podrán girar la cabeza rápidamente para buscar el grano que quizás muchas veces les interese más con esto pues evitaremos que escarben lateralmente y tiren mucho grano fuera del comedero es algo muy importante porque ya ahí estamos dando un consejo muy bueno a la hora de que cuando estén buscando y moviendo rápidamente la cabeza lateralmente tiren desperdicen comida al exterior no si os fijáis bien en esta forma no es por casualidad si os fijáis tiene la base más pequeña fijaros qué poquita anchura tiene de base y todo esto que le demos si queremos lo podemos hacer más inclinado nos va a permitir que tenga más capacidad de pienso por si no podemos digamos en mirar frecuentemente a nuestros animales y por ejemplo donde los tenemos vamos cada dos días no si tenemos mucha cantidad pues le damos un poquito más de largura a este extremo la boca quedará más ancha y vosotros podéis decir si lo ponemos más ancho el pájaro desde aquí metiendo la cabeza no llega hasta esta parte pero si os dais cuenta cómo va con rampa hacia el interior automáticamente cuando vayan comiendo este montón irá descendiendo hacia la parte más estrecha por lo tanto podrán apurar todo el pienso que les echemos y tendrá pues la parte de arriba bastante más ancha para que tenga más capacidad y si os fijáis también tiene esta pequeña tablita para que el pájaro se tenga que inclinar un poquito más resulta que veis tiene poquita anchura fijaros la anchura que tiene aquí se aprecia mucho mejor veis tiene muy poquita anchura esto sirve para que cuando la codorniz meta la cabeza por la rendija y empiece a como es lo mismo que hace desplazamientos laterales buscando pienso también lo suelen hacer hacia ellas mismas si lo hacen hacia ellas pues tirarán igualmente el pienso al interior de la jaula y si tenemos tela metálica o malla caerá a la parte de abajo donde están los excrementos será al fin y al cabo también comida desperdiciada con esto haremos que el pájaro cuando tire para dentro choque en la tabla y de nuevo vuelva a caer al interior del comedero y después esta parte que es la que va pegada a la parte de la jaula pues le pusimos estos alambres en ciertos tramos uno en cada lateral y este en el centro aquí los veis para que quedara bien sujeto vale no tiene más historia aquí esta vez las sujeciones de lo que es el comedero para que quede bien anclada a la jaula ya después hay que tener en cuenta que no es conveniente hacer estos comederos muy hartos porque por una sencilla razón porque las codornices tampoco son aves muy grandes y además todo eso va unido a que tenemos que dejar por debajo una superficie lo justo para que el huevo pueda rodar a la parte a la bandeja exterior para poder recogerlo sin tener que abrir la jaula de las gallinas ponedoras o de las codornices ponedoras por eso no hay que hacerlo muy alto mejor hacerlo ancho de torba y así tendremos capacidad ya que después tendremos que darle un poquito de altura para que el huevo pueda pasar perfectamente por la parte de abajo estos comederos repito a nosotros nos han dado muy buenos resultados salen muy muy económicos porque aquí hay lugares donde una lámina de este tipo de madera que aquí le decimos panel pues una lámina de ésta salía aproximadamente por un euro y con dos láminas o sea con dos euros aproximadamente podríamos hacer un par de comederos de este tipo en el mercado pues estos comederos créeme salen mucho más caros de dos euros que sí que somos conscientes de que son de madera pero fijaros que este que os estoy mostrando tiene un montón de años si digo que aproximadamente tiene 10 años pues no estaría exagerando absolutamente nada y eso que lleva tres o cuatro años que está en un lugar donde no hemos mirado por ellos ni mucho menos hoy lo he cogido he cogido el que en mejores condiciones estaba lo he limpiado un poquito por encima para que estuviera un poquito presentable y poquito más simplemente para hacer este vídeo simplemente para compartir nuestra experiencia referente a este comedero con todos vosotros desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos a todos